3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con lo más destacado en la última entrevista que ha dado Nico Williams Muchas fuentes aseguran que ya tiene un acuerdo con el Barça Mañana debuta en la Eurocopa a las 6 de la tarde en el partido que juega España contra Croacia Y atentos a lo que dijo sobre el Amin Jamal y la posibilidad de jugar en el Barça la próxima temporada Muy importante, vamos a escucharlo Es el mejor, es el mejor, es el mejor Es el mejor la verdad, estas palabras me las suelen decir a menudo, bueno a menudo tampoco, cuando le da le da, pero bueno la verdad es que hermano es el mejor Siempre ha amparado por mí, ha estado ahí por encima de todo La verdad es que no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí, siento su orgullo hacia él que es inmenso, para mí siempre va a ser el mejor, el número uno Y bueno, espero meter un vuelito el 15 y mandárselo a él Qué pena que no estéis los dos en la selección española, joder, habría sido la leche Sí Tenías que haberlo Mucha velocidad, eh Sí, joder, imagínate Sí, sí Luego monté las peloteras que montáis cuando discutís en el campo y eso, pero os queréis mucho Sí, nos queremos mucho, pero nos pegamos mucho también Sí, mucho, ¿hablas con él todos los días? Sí, suelo hablar bastante, al final, más que nada porque yo soy mi joven, ¿no? Y al final cometo muchos errores y él está siempre muy encima, muy, muy, muy encima de mí Entonces, siempre suelo hablar, también, no solo hablamos de fútbol, hablamos de cosas sobre la vida, me da muchos consejos y la verdad es que suelo hablar mucho, la verdad Oye, tú tienes 21 años, ¿no? 21, claro, tú al lado de la Minyamal eres viejo, por ejemplo O sea, claro, es que es acojonante Lo de la Minyamal, yo ayer cuando me dijeron que estaba terminando cuarto de la ESO, digo, pero, 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 pero si es que, es que, es que, claro, es que es un crío con mochila prácticamente para ir al colegio Sí, sí, la verdad es que, como le digo a él, soy su hermano mayor, me tiene que respetar Lo tengo bastante, lo tengo bastante recto Te toca a ti ser un tirano, ¿no? Ya lo he sufrido, ahora le toca a él, ya lo sabe él No, pero sí que es verdad, sí que es verdad que está haciendo los deberes ahí, de vez en cuando, le veo ahí en su cuarto haciendo los deberes La verdad es que es un buen chaval, está haciendo las cosas muy bien y para la edad que tiene es bastante maduro O sea, a él le decís, no juegues tanto a la Play y haz los deberes, le mandáis a hacer los deberes, ¿no? Claro, ya lo sabe, ya lo sabe él, que si no va a suspender Sí, sí, y con el entrenador, ¿qué tal? ¿Con Luis de la Fuente? Muy bien, muy bien, la verdad es que Luis me ha dado la oportunidad de vivir un sueño, de poder estar en la Eurocopa Y bueno, la verdad es que muy contento, nos enseña mucho, intento aprender lo máximo cada día Y bueno, muy agradecido, la verdad ¿Te dio permiso para ir a la boda de tu hermano? ¿Te imaginas que no te boda? Imagínate que te dice... No, no, pues no hay permiso ¿Qué hubieras hecho? Buah, un fútbol así, ¿eh? ¿Te imaginas? No lo sé, no lo sé No, hombre, pues es para declarar sin rebeldía, ¿eh? O sea, no me fastidies Ah, sí que es verdad que es un día muy, muy especial Al final mi familia está muy, muy unida Y pues no, pues faltar a la boda de tu hermano Que va a ser una vez en la vida Pues es jodido Pero si me la tengo que comer, pues uff No sé qué hacer Es que no sabría, ¿eh? No sabría A ver, otra cosa es que hubiera un partido Pero por un entrenamiento faltar a la boda No tiene sentido No tiene sentido ¿Qué tal estuvo la boda? ¿Qué tal estuvo? Increíble, increíble Mi hermano se pasó el juego, la verdad ¿Por qué? ¿Qué hizo? Nada, pues yo me he esperado una boda más Un poco más tradicional Y hizo ambiente temático, pues igual africano También un poco de Vizcaya también Porque al final es una mezcla, ¿no? Su mujer es de Bilbao Mis padres son de África Entonces era multicultural eso, ¿no? Al final estuvo muy guapo Hubo un montón de eventos Un montón de conciertos Gente bailando ¿Cantó alguien así conocido? ¿Ya estáis a Shakira o algo de esto? No, tocó Justin Kiles Justin Kiles tocó en la boda a mi hermano Y la verdad es que estuvo bastante bien Es un fenómeno Nos pudimos sacar una foto con él Y la verdad es que estuvo muy guapo la boda, la verdad ¿Y la tuya cuándo va a ser? Nada, nada A mí me queda mucho, ¿no? Déjate, déjate ¿No tienes todavía ni plan, no? O sea, no hay nada No, no, no Joder, tengo 21 años Imagínate si me casa ahora Escucha, el amor llega cuando llega Nunca se sabe No, no, no Tiene sus edades Sus tiempos Y bueno, ahora estoy bastante tranquilo Vale, vale Oye, te tengo que preguntar por tu futuro ¿Tú sabes dónde vas a jugar la próxima temporada? Bueno, yo estoy muy contento en el Athletic Club de Bilbao No, al final es el club que me lo ha dado todo El club que ha apostado por mí al 100% Estoy muy feliz en Bilbao Y es lo que tengo que decir Claro, pero la pregunta es Si sabes dónde vas a jugar ¿Tú lo sabes? Claro Yo sé que estoy muy contento Y que el Athletic es un equipazo Pero tú tienes claro dónde vas a jugar Sí, lo tengo bastante claro, ¿no? Al final, como ya te he dicho El Athletic es mi casa Estoy muy contento Y bueno Ahora lo que quiero hacer es centrarme en la Eurocopa Que es lo importante Estar 100% puesto para ello Porque yo creo que si no estás al 100% En una competición como esta Te pasan por encima Y bueno, quiero estar 100% en esto Y lo demás pues no sé qué va a pasar Pero por ejemplo ¿Has prohibido que te mareen con ofertas ahora Durante la Eurocopa? ¿Que tu representante no te llame con un día uno Otro día otro para estar centrado en la Eurocopa? ¿O no? ¿O puedes estar mirando las dos cosas? No, no, no Yo soy una persona que tengo que estar centrado en una cosa No me gusta tener cosas que no tienen relevancia en ese momento Y la verdad es que le he dicho a mi repl Que no quiero saber nada Hasta que acabe la Eurocopa Estoy centrado al 100% Y bueno, mi deseo es ganar la Eurocopa y jugarla bien Tú renovaste en diciembre hasta el año 2027 Y fijasteis una cláusula baja Para lo que es ahora mismo el fútbol Una cláusula baja ¿Esto fue una forma de decir Si me tengo que ir no me voy a ir gracias del Athletic? No, al final estaba muy cómodo en Bilbao Sabía que quería seguir ahí Quería ambas partes cuadramos que queríamos seguir con ese camino juntos Al final estaba muy contento Y bueno, decidí renovar Es el equipo de mis sueños y poco más Dime la verdad ¿Los jugadores del Barça Te están comiendo un poco la cabeza Ahora en la concentración Para que vayas allí? No, no, no hablamos de eso No, no te dicen Vente, hombre Es que está muy bien Barcelona No te lo dicen No, no, no No le voy a decir la ni nada No, no, no Son muy serios En ese aspecto son muy serios Vale, vale, vale ¿Cómo se nota que el chaval está deseando Ser jugador del Barça? Y la verdad es que tiene pinta de crack Ya seamos con el temazo principal Última hora Robert Lewandowski con su selección Acaba de anunciar una auténtica bomba para el Barça Como sabemos Robert Lewandowski tiene molestias físicas No va a jugar el próximo domingo Contra la Holanda de Ronald Koeman Que por cierto no para de rajar No ha superado que no tiene la talla de entrenar al Barça Y se espera que esté listo para el Polonia Austria de la Eurocopa Del próximo viernes Pues bien, como sabemos La ficha de Robert Lewandowski Aumenta bastante la próxima temporada Unos 35 millones de euros Y hay rumores que apuntan Que el club lo quiere vender este verano Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante Acaba de asegurar Que Robert Lewandowski Ha tenido una conversación Esta misma semana con Hansi Flick Y le dijo textualmente He cumplido un sueño cuando fiché por el Barça Siento que es el club de mi vida Ha sido una gran noticia para mí Cuando supe que el Barça te ha fichado para sustituir a Xavi Y estoy dispuesto a rebajar mi ficha para ayudar al club Mi gran sueño es ganarlo todo con el Barça La próxima temporada Como ya hemos hecho juntos En el Bayern Múnich A mí la verdad es que Robert Lewandowski No deja de sorprenderme Yo sé que muchos palmeros de Xavi Le han atacado Le han culpado los fracasos del Barça Esta temporada Pero la verdad es que A Robert Lewandowski No le llegaba ningún balón en condiciones Porque el Barça de Xavi de esta temporada No jugaba a nada Sin lugar a dudas Es un gran gesto de Robert Lewandowski Que demuestra que es un grande No solamente en el terreno de juego Sino también fuera de él Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!